Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin tener en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de llorar. Qué difícil tratar de olvidarte, sin que sientas que ya no me quieras. La batalla es que ya no me falló, siempre caen nuestros hijos de doble. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Tómate esta botella conmigo, y en el último trago nos vamos. Enquerra conmigo, esperamos que no haya perdido. O haya pasado, que quieras셔서 atrás. ¡Arriba! 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 ¡Muchas gracias! ¡Viva Latinoamérica, carajo!